Día Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Carlos E. Cortocoya, Presidente de la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. ¿Qué actividad estamos realizando el día de hoy? Haciendo acompañamiento hasta el lanzamiento del BAC, un evento realizado por Presidente de la República y Ministerio del Interior para generar un banco de apoyo a los comunales. ¿De acuerdo con la importancia de esas iniciativas generadas desde el Gobierno Nacional? Y esa es la... resaltar la importancia que tienen los comunales en el desarrollo social y cultural de nuestro país. ¿De acuerdo? Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, ¿qué función cumple? Nosotros generamos control, inspección sobre las entidades que vigilan a las entidades o a su juntas o a la Junta de Acción Comunal de Grado 1, Grado 2, Grado 3 y Grado 4, pidiendo la información sobre sus diversos procesos y en el caso específico de Bogotá sobre las demoras, atrasos, relantecización o el colapsamiento de los datos de los procesos de IBC sobre diferentes juntas de acción comunal. ¿Un mensaje a los líderes sociales que en la cotidianidad tienen diferentes dificultades y quieren denunciar? Pues, en principio, lo que yo les puedo decir es, capacítense. En cuanto a la Ley 743, mis leyes modificatorias reglamentarias complementarias, únanse con otros comunales en torno a la acción comunal y lleguen con fuerza a las entidades. No lleguen de a uno solo. Lleguen en grupo, acompañados, pidan asistencia, cooperación y que los atiendan directamente las personas que dirigen los temas, los directores comunales, los jefes de oficinas jurídicas, los jefes de asuntos comunales. Insistan, persistan y no desistan. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta, compártelo sus videos en YouTube y seguiremos acompañando tan importantes iniciativas en la ciudad y el país. ¡Gracias!